Soy el Watanay que se está muriendo, pero antes todo era diferente, conmigo apareció la vida en Cusco, era venerado y querido por todos, mis aguas cristalinas tenían abundantes peces y servían para la alimentación, el aseo y la agricultura, ahora estoy muriendo, atragantado con excrementos, basuras, aceites, animales muertos, tierra sucia, agua negra y pestilente, pero todavía pueden salvarme, recogiendo la basura, limpiando las aguas hervidas y tratando mi cauce con árboles y flores. Te lo recuerda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!